Música Tú eres rosa y eres flor, tú eres panija soberana y el soberano se dejó un carmen, gitana nacida de un sarmiento y de un corán. Música Ahora en la niembra, luz de las azules, luz de las brindas paradas, ya he perdido hasta mi nombre, no es Mercedes ni es María. Música Música Música